¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Yo soy Gabo. Este es un pequeño resumen del día que fui a conocer a Roberto Martínez y a Diego. Bueno, les pongo en contexto. Para celebrar el Día del Estudiante en Novolaredo, Tamaulipas, la presidenta Carmelita Cantu Rosas junto a Incube Novolaredo invitaron a estos grandes influenciarios del podcast. Y pues ahí en el evento, junto con los del colectivo, fuimos a hacer algunas entrevistas ahí a los chavos que iban llegando. Y pues estuvo muy chido haber conocido estos grandes referentes del podcast en México. Espero que tanto la presidenta y Injuve sigan trayendo a más influencias para alentar a los chavos a que, pues, hagan cosas positivas. Gracias. Y pues aquí hay una foto que nos tomó Ruth Vilches para su página Noreste Informativo. Ah, y también hice unas amigas. Son esas dos chicas que están sentadas ahí. Bueno, creo que me llevé mejor con la que está al lado de mí. Es que ellas no sabían dónde sentarse y me dijeron, oye, pues, nos podemos sentar al lado de ti porque, pues, no tenemos invitación. Y digamos que nos invitaste. Básicamente así fue como las conocí. No le pregunté su nombre a la chica, ni tampoco le pregunté su contacto o algo. Pero la verdad me hubiera gustado, pues, seguir hablando con ella. Pero ni modos, si alguien la conoce, hay que me diga cómo se llama. Bye.